La Voz Kids Este día tan importante me está acompañando mi familia porque es la que me apoya en todo, tenemos muy buena comunicación. A mí me encantan los juegos y vamos a jugar contigo además para conocerte un poco mejor, ¿listo? Miren, la familia va a tener la bolsita azul y a ti te toca la bolsita amarilla, ¿listo? De acuerdo a lo que nos salga vamos a descubrir muchas cosas tuyas y saber por qué estás en la voz, ¿ok? Bueno, Marce, vamos contigo para ver qué tiene la familia por ahí. Un piano. Un piano. Ajá. Él tiene un teclado, en él pasa mucha parte de su tarde practicando, mucha parte de la música la saca de oído. Precisamente él le heredó la pasión por la música de los dos. Juan Esteban en mi vida, él es la persona que me proyecta a mí en lo que está haciendo y estoy muy orgulloso de eso. Yo quiero que me cuentes aquí qué significa Australia en tu vida. Pues allá es donde quiero estudiar la biología marina. Ajá. Y también ópera. ¿Ópera te gustaría? Sí, también la ópera. Yo canto de todo tipo de música, pero la que más me llama la atención es la ópera y la música colombiana. Yo noto que cuando la gente escucha mi voz se les llena el corazón de música y les parece que yo lo que hago es muy bueno. Nos vamos ya entonces para tu audición a ciegas. Aplauso por favor de tu familia para que te vaya muy bien. Y ya llegó el momento. Respira y te vas conmigo, mi amor. Mi gran sueño es estar cantando en una tarima con mucha gente. Que mi música con el público le transmitiera felicidad, que lloren de la emoción y que ellos disfruten. Listo, ya estás visualizando toda la gente que se va a levantar, que te va a aplaudir y que va a celebrar con tu voz. Sí. Y ya estás preparado entonces, nuestro cartel ya está brillando. Eso quiere decir que llegó el momento. Dame un abrazo porque te va a ir muy bien. Gracias. Ven, mi amor, a cantar. ¿Cómo sabes hacerlo? ¿Listo? ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos! Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Resagiado el final ¡Vamos! Hoy quiero saborear mi dolor No, no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, qué difícil que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Muchas gracias Qué maravilla Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Qué placer da escucharte allá atrás Yo quiero que sepas que no me volviendo porque no lo hayas hecho espectacularmente bien ¿Oíste? Si no que tengo voces como las tuyas Pero bienvenido a La Voz Kids Ya eres parte de nuestro programa ¿Y cómo te llamas? Me llamo Juan Esteban Isaza ¿Y cuántos años tienes Juan Esteban? Tengo 12 años Ay, te felicito, eres hermoso Muchas gracias Tienes dos grandes coaches ¿De dónde escoger? Wow Eres fenomenal Tienes una tesitura amplísima Un rango dinámico tremendo Mientras escuchaba cantarse me ocurrían mil canciones que te sonarían buenísimo Con las que nos podemos ganar este programa tú y yo Porque quiero que estés sin mi equipo, por favor, eres excelente Oye, qué madurez viejo, ah, con 12 años y cantando así de esa manera Yo a los 12 años, o sea, ni los pollitos ni nada de eso ¿Quién te enseñó a cantar a ti? La verdad, yo pues como vivo en pueblo no tengo profesor de técnica vocal Pero vemos coro e iniciación musical Pues tienes un talento impresionante A veces el maestro pues me llama para tocar en misas o algo así Oye, felicitaciones, ¿sabes qué? Sería más que un placer tenerte en mi equipo, de verdad Qué lindo eres Te quiero saber una cosa ¿Qué tal eres tú para el reggaetón? Vale Entonces, bienvenido al equipo de los baladistas y los románticos, por favor Pues, la verdad, a mí me parece que Maluma es un buen cantante Es el mejor de todos los reggaetoneros ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Maluma! 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 ¡Uh! Pero la verdad Oye, pero aunque yo cante reggaetón y eso, soy un hombre bien romántico Y también tengo música romántica, entonces, pues no te dejes dañar la cabeza por mi amigo Cepeda Porque... Te puedes sorprender Te puedo sorprender, uno no sabe, además que tengo un equipo de trabajo Tú me dices, es más, tu decisión Pues, yo canto, pues, varias canciones de Cepeda y pues... Yo quiero escuchar una Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Está mejor que el original Bueno, cántala tú, a ver con él, a ver si es mejor que el original, ¿o no? Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceré, entrarás en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos como si arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Bueno, y Maluma... Dios te bendiga, hermano ¡Se pega! Maluma podría entrar a decir ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Maluma? No... ¿Cómo va a sentar para que él decida tranquilo? No, pero ya después de que usted salió e hizo eso, pues, ¿qué más quiere? Echase una mapeadita ahí Él tiene una decisión autónoma, ¿verdad? Me quedo con Cepeda ¡Ay, yo sé que sí! Gracias, hermano, gracias Mándame un abrazo grande a todo el mundo en la casa Un saludo a todos los de mi familia de Manizales Y a todos mis amigos de Apia Los quiero mucho Yo estoy en La Voz Kids ¡Eso! Vaya Andrecito Gracias ¡Vamos a la Voz Kids! ¡Vamos a la Voz Kids! ¡Sí!